el que ocurrió en el Hospital General de Saltillo. Ahí personal médico logró revivir al pequeño Gael Guadalupe Rodríguez, quien fue declarado sin vida, apenas salió del útero de su madre. Sin embargo, bueno, los esfuerzos por reanimarlo dieron frutos, aunque ahora lucha por salir adelante. Está conectado a máquinas, por lo que su familia está solicitando apoyo de la ciudadanía para costear este tratamiento. Gael Guadalupe Rodríguez Rodríguez nació prematuro y sin signos vitales debido a una asfixia al momento del parto. Sin embargo, gracias a una serie de electroshock aplicado por personal médico del Hospital General de Saltillo, lograron revivirlo. Tras las maniobras de resucitación neonatal, el menor permaneció intubado una semana para posteriormente continuar su tratamiento con nebulizaciones a base de bromuro de hiprotropio, además de gluconato de sodio y calcio, lo cual en promedio les genera gastos diarios de 200 a 500 pesos. De oficio albañil, el joven padre de familia, José Guadalupe Rodríguez, de 24 años de edad, detalló que el trabajo ha escaseado, por lo que recaudar recursos económicos para solventar los gastos del medicamento le resulta prácticamente imposible. Ahorita mi bebé está malito, no sé, ahorita le pegó un virus que no sé que tenga y me piden para hacerle los estudios y lamentablemente ya no tengo dinero ni para los estudios, ni para moverme, ni para llegar a este lugar, aquí al general. Me da vergüenza pedirle que me apoyaran, porque sí lo necesito más que nada. Los primerizos padres de familia por más de dos años anhelaban la llegada de un bebé a su matrimonio, sin embargo, por diferentes situaciones no lograban concebir hasta que el milagro se hizo presente en sus vidas, pero acompañado de una serie de complicaciones. Es por ello que la familia solicita de la generosidad de la población a fin de recaudar el recurso necesario para solventar los tratamientos diarios de su pequeño hijo, por lo que ponen a disposición el teléfono 844-198-7110, al igual que el número de cuenta BBVA 4152-3137-2150-3568, donde estarán recibiendo las aportaciones voluntarias que ayuden a mantener con vida a Gael. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.